Ahora, en una librería hay un libro y revistas 427. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas? ¿Cuántas revistas y libros han vendido? Vale, son 391 libros, 427 revistas. Vale, Lucas, ¿cuándo habían vendido 301 libros? ¿Cuántos tenían en total? Bueno, Elena, la fase es 328. ¿Y cuántos libros faltaban por vender? 90. 90. ¿Cuándo ya habían vendido 818 revistas y libros? ¿Cuántos habían vendido en total? ¿Cuántos habían vendido? 309. ¿Y faltaba algo por vender? ¿Cuándo ya lean su 하지만 secundaria? ¿Cuándo ya había salido 20 años? Gracias.